Buenas noches, saluda el ingeniero Juan Carlos Saavedra. En este momento estoy mostrando una PPT. Por favor, pueden inscribir al chat. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, se escucha un poco bajo. A ver. Ok, me dicen que sí se escucha, la mayoría. Ok, ya modifiqué acá los audífonos. Ok, está perfecto, me dicen. Esperemos unos cuantos minutos para empezar con este seminario. Así se van reuniendo la mayoría de participantes. Bueno, vamos a empezar con este seminario en tipología de cimentaciones con el software CPECAP. Quisiera saber si alguno de ustedes ha trabajado con el software o es primera vez de que, bueno, ha escuchado acerca de este programa. Por favor, coméntenme algo para saber exactamente a dónde ir, explicar, ir a detalle en algunos puntos. Es muy importante esto para mí, para saber qué es lo que conocen acerca de este programa. Primera vez con el programa, Germán. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Quienes hablan es el ingeniero Juan Carlos Saavedra Larriategui, ingeniero de proyectos, soporte técnico y docente de Cipe Ingenieros Perú, delegado comercial de Cipe en la zona norte del Perú. Además, soy gerente general de la empresa Grupo SL Ingeniero. Cuento con una maestría en gerencia de obras y construcción. De profesión, soy ingeniero civil. Entonces, estoy a cargo de este seminario, de la diferencia de las tipologías de cimentaciones con el software CPECAP. Veo que la mayoría son primerizos, están recién indagando en este programa, en este software. Pues les comento algo, el software CPECAP es un software que ha sido concebido, ha sido creado para realizar el cálculo y dimensionamiento de estructuras de concreto armado y metal. La diferencia de este software en comparación de otros es que tienen incluidas normativas nacionales e internacionales. En este caso, en normativas de Perú, tenemos la E020, E060. Además de esto, bueno, que tiene este software de llamativo, que tiene las normas, también ese software te comprueba todos los elementos estructurales con respecto a esas normas. Además, el software te arroja una memoria de cálculo exquisita. Bueno, este software también te arroja lo que es planos, memoria de cálculos, metrados con respecto a cero, concreto, cantidades de ladrido de techo incluso. Entonces, eso es lo fundamental y lo primordial que tiene este programa. Además, en comparación de otros que se puede realizar solo, otros programas analizan solo las superestructuras. En este caso, con el software CPECAP se analiza tanto la superestructura como la cimentación. Y es por ello que nosotros vamos a entallar en este seminario, hablar netamente de las cimentaciones del software CPECAP. Por ejemplo, aquí hay un modelo, voy a buscar esta diapositiva. Es un modelo que se ha realizado en unos cursos, un proyecto real, de un proyecto con el software CPECAP, con la platea de cimentación y la superestructura. Todo esto se analiza en el mismo programa. Entonces, vamos a empezar con el tema de las cimentaciones en el programa. En CPECAP se trabajan dos tipologías de cimentaciones. Una tipología es co-vinculación exterior y la otra tipología es sin vinculación exterior. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas tipologías? Es que en la tipología de co-vinculación exterior, que es esa tipología que en este momento estoy con el mouse. Esa tipología solamente se puede, y el software permite, colocar zapatas y cabezales de piloto. Y sin vinculación exterior, simplemente el software te permite colocar una loza de cimentación, una loza elástica. La cimentación es elástica. ¿Cómo así, ingeniero? Bueno, vamos a ver que en co-vinculación exterior, el software simplemente necesita las reacciones en este punto de apoyo. En este caso, teniendo ya nosotros estas reacciones, nosotros podemos diseñar la cimentación. No necesariamente puede estar diseñada toda la superestructura para nosotros poder recién comenzar la cimentación. La cimentación supuestamente, bueno, es empotrada. Ahora, ¿por qué digo supuestamente? La cimentación, cuando nosotros trabajamos con vinculación exterior, es rígida. Es rígida. O comúnmente nosotros así trabajamos, como si estimamos que el suelo es rígido. Entonces, bueno, calculamos así, es empotrada la cimentación y nadie la muere. Pero sin embargo, en cimentación exterior, ¿qué es lo que pasa? En cimentación exterior, nosotros necesitamos colocar un módulo de balasto. ¿De dónde se calcula, ingeniero, ese módulo de balasto? Bueno, uno lo puede obtener de un estudio de mecánica de suelos de un SPT. El laboratorista les entrega ese factor, ese dato. Y sin vinculación exterior quiere decir que el suelo es elástico, es flexible. Lo que sucede en la siguiente PPT, hay con vinculación exterior y sin vinculación. Entonces, hay un asentamiento, hay muchas tensiones, incluso tiene un muro de corte y este comienza, pues el edificio presenta mucha torsión. Lo que sucede en el suelo, en la cimentación, ese se va a ver reflejado en la superestructura. Se va a ver reflejado. ¿Es prácticamente, ingeniero, un análisis de interacción suelo-estructura? Sí, prácticamente ese es eso. Es un análisis de interacción suelo-estructura. Porque la cimentación también influye en la estructura. Sin embargo, en con vinculación exterior, no. Lo que sucede acá, prácticamente el edificio se empotra. Esa es la diferencia. Y bueno, nosotros acá tenemos que colocar ese módulo de balasto. El factor cae en una placa de 30 por 30. Ese módulo de balasto también lo pueden ustedes calcular mediante unas fórmulas o ábacos de Winkler. Obteniendo la capacidad portante, hay unos ábacos por el tipo de material, el suelo que tenga, arenoso. Hay unos ábacos que intersectan y les da ese módulo de balasto que lo pueden colocar 100% seguro. Bueno, real no lo es. Es algo para estimar. Por eso es que se requiere un estudio de mecánica de suelos, un ESP. Entonces, es así como se trabaja la tipología de cimentación. En este seminario vamos a hacer la parte práctica. Y esta es la parte teórica. Entonces, quisiera saber si se entendió. Con vinculación exterior, simplemente la cimentación es rígida. Sin vinculación exterior, la cimentación es elástica. Lo que influye en la cimentación se ve reflejado en la superestructura. Y aquí, prácticamente no. Simplemente ahí está ese empotrado. Y lo vamos a ver en el programa cómo modelar, cómo diseñar. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ingresar al software. En este caso, tengo yo un modelo creado. Bueno, pero vamos a crear otro modelo. Dije, bueno, este de acá, bueno, sí, yo voy a crear algo mucho más rápido. Le digo nuevo. Siempre va a aparecer un proyecto nuevo. Cimentación, le voy a decir. Aceptamos. Cuando se trabaja con una metodología BIM, que muchas veces estamos teniendo cursos. Y ustedes ya deberían estar implementándose en esto. Porque muchas veces ya se está requeriendo profesionales en tanto entidades públicas y privadas. Personas que ya conozcan con la metodología BIM. Entonces, si ya trabajan ustedes con esta metodología, le dicen que sí. Y si no, pues le dicen que no. Se parte de una obra vacía. Ingresamos a datos generales. Datos generales para los que recién son nuevos en este mundo del software CPK. Datos generales. Aquí se definen todas las características de los materiales y criterios a utilizar, las tablas de armado. Prácticamente todo lo que requiere un proyecto. Como así, ingeniero. Ustedes acá van a definir normas. Las normas a utilizar. En este caso, hormigón, concreto armado. Buscamos la norma a trabajar. Es 060-29-PERU. Si ustedes quieren trabajar con códigos norteamericanos, pueden trabajar con la SAI 318-2014. Y así, bueno, es la actualidad que está por ahí, está por acá. Y si están en otros países, igual. Bolivia, Brasil y todo lo demás. Entonces, ya lo tengo por defecto. Acero conformado. Igual. ¿Por qué acero conformado y acero laminado? Porque el software también realiza estructuras metálicas. Se puede realizar estructuras mixtas. Necesitamos aceptar. En el tema de F'C, quizás la mayoría han trabajado con otros software. Teníamos que colocar las características de ese F'C. En este caso, simplemente se tiene que buscar. ¿Qué F'C van a conseguir? 210, 210, 210. Y así ustedes pueden elegir. Ingeniero, pero una vez yo vi que el F'C también se puede modificar. Sí. Incluso este F'C tiene un valor. Ahora lo vamos a revisar. Dicen nuevo. Tienen el valor de un peso específico de 2.5. Y sabemos que el peso específico es 2.4, ¿no? Pueden crear un F'C. F'C lo voy a colocar. 2.15. 2.15. Yo puedo modificar estos datos. Sí los puedo modificar. Una vez que ustedes modifiquen esto, voy a decir, aceptar. Aceptar. Buscan en esta opción y ahí lo tienen. F'C 2.15. Entonces, si no encuentran un F'C, sí lo pueden ubicar de esta opción. Y es así como se puede crear. Entonces, todo esto se explica un poquito más en detalle en curso. Ahora, para los que están por aquí, y es preferible también ver el tema de la cimentación, ver los recubrimientos, las tablas de armado, tablas de los criterios a tener en cuenta, se ingresa en este botón. Que este botón, se llama botón por posición, que es un botón prácticamente el corazón del software CPK. ¿Cómo así, ingeniero? Vamos a dar un clic. Es aquí cuando ustedes definen las tablas de armado y las opciones de diseño. Todas estas opciones son las tablas de armado, tablas de armado. Y esas otras opciones son los criterios. ¿Cómo así? Ya me equivoqué con las tablas y criterios. Tablas de armado se refieren a los diámetros que ustedes van a trabajar. Al acero que van a colocar una pulgada, tres cuartos, cinco octavos, media pulgada, tres octavos. Entonces, esos diámetros se van a definir. Y es aquí donde encontramos el tema de, estamos, vamos a cambiar de color, forjados, pilares, que son columnas. En forjado tenemos vigas, losas y cimentación. ¿Dónde está? Cimentación está acá. Pasamos a cimentación y es ahí donde encontramos. Ok. Y en cimentación, cuando hablamos de tipologías de cimentación con vinculación exterior, que son tipologías de cimentación rígidas, o vamos a regresar, con vinculación exterior, zapata rígida. Cuando tenemos esta tipología de cimentación, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Modificar justamente este, este botón por posición, ingresamos acá a cimentación y buscamos. ¿Dónde está? Zapatas. Ensepado es que son cabezales de pilotes. No diseña, el software no diseña pilotes. Cabezales de pilotes y zapatas y encontramos atas. Les había comentado, les había dicho, que todas estas opciones son las tablas de armada. Estas opciones son los criterios a tener en cuenta. Ok. Y también tenemos vigas. Las vigas, que en este caso el software llama vigas centradoras y de atado. Que ahora les voy a explicar a qué significa el tema de esas vigas. Con dibujito, para que se entienda mucho mejor. Entonces acá nosotros podemos definir las tablas de armado. Y en esta otra opción, podemos definir los criterios. Ahí vamos a revisar. Ok. Ahora responde a tu consulta, Paúl. Entonces vamos, algo rápido para que ustedes puedan ver. Entonces ingresamos, ventana, vigas centradoras, tablas, tenemos vigas centradoras y vigas de atado. ¿Qué significan esas vigas, ingeniero? Vamos por acá, tenía una PPT, ahí está. Vigas centradoras y vigas de atado. Las vigas centradoras, tienen una sección rectangular. Por tener mayor inercia, van a absorber esos momentos. Sin embargo, las vigas de atado, son las vigas de sección cuadrada. No necesariamente tienen una sección rectangular, como la anterior. Momentos, bueno, no tienen mucha inercia, no van a recibir. Lo que sí podemos ver son esa parte de la excelentecidad. Tanto incluso nos dice que es una sección cuadrada. Ustedes pueden elegir netamente el software, sí, pero el software también les ayuda y les vamos a ver que hay una opción para que él determine qué tipo de vía es. Esa es la única diferencia. Si ingresamos, podemos modificar. Tablas especiales, tablas, yo puedo encontrar. Yo puedo encontrar acá mis tablas y listo. Y es aquí donde yo puedo crear una nueva sección. Por ejemplo, le digo, oye un clip. Perdón, déjenme ver qué tal fue. Centradora. Ahí está. Yo puedo crear, puedo crear, a ver, viga, CJ le voy a colocar, de 25 por 40. Modificar diámetro. Ingreso a esta opción, editar, le digo pues, tres, parte superior, digo, cinco octavos, le puedo decir tres también, inferior, le puedo decir de media, estribos, tres octavos, cada, le puedo decir cada 15 o cada 20. ¿Ok? Ahora, armadura de piel, si es que yo deseo colocar armadura de piel, aspecto de torsión, puedo decir que sí. Y ahí está. Ya tengo. Esta tipología de vigas, es muy diferente a las vigas de las cimentaciones elásticas. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a crear este tipo de vigas, algo rápido. Y listo. Hemos creado, podemos guardar, viga, SJ, listo. Aceptamos. ¿Para qué? Ingreso a biblioteca, y yo puedo buscar mi tipo de viga que he creado. Si tengo muchas más, ahí las puedo encontrar. Listo. Yo aceptar. Y lo mismo para la siguiente. Criterios. Les comenté en esa tabla, veíamos las tablas de armadura. En este caso, los criterios. ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta? Y ahí está, ¿no? En la ley rectangular, en la tensión bajo la zapata, que realmente, pues, toda la tensión es así como se presenta, es uniforme, o tiene, pues, una forma de triangular. ¿Qué elegir? ¿No? ¿Cómo caen esas cargas a la cimentación? No caen directamente, como deberían ser todo uniforme. Entonces, podemos elegir cuáles son las opciones. ¿Disponer estribos dentro de la cimentación? Sí o no. Todos los criterios se pueden determinar, elegir. Igual en las zapatas, lo mismo. Se ponen zapatas aisladas, lineales, se busca las tablas de armado, y se comienza esto a modificar. Que por defecto ya vienen colocados estos diámetros comerciales. Y los criterios, ok, los criterios buscamos. Ahí están los criterios. Ahí está. ¿No? Si son tipo de la zapata, zapata de canto constante, incluso ustedes habrán visto, quizás en otros modelos de cursos, o incluso proyectitos, hay unas zapatas de forma, bueno, algo así, piramidal, una forma piramidal, las zapatas son de esta, a ver, déjenme ver, algo así, algo así son las zapatas, forma piramidal. Bueno, no me sale muy bien. Entonces, ¿ese tipo de cimentaciones se puede realizar con el software CIPK? Sí. ¿Y en dónde lo determinan? Justamente acá. Tipo por defecto de la zapata. Si es tanto constante, la zapata va a ser como trabajamos aquí en Perú. De esta manera, y bueno, acá va nuestra columna. Nuestra columna. En Brasil, he visto que se trabaja de esta manera. Y tiene sus zapatas. Si han visto este modelo, pues ya saben que han elegido esta opción. Y asimismo, armado piramidal, tipos, son criterios que se van a considerar, requiere es incremento. Simple, bueno, marcar sus datos por defecto con cero. Porque mayormente aparecen con 0,25. Así que quiere decir que está multiplicando la capacidad portante. Perdón. Entonces, bueno, vamos dejando esto por defecto, que ya está configurado. Lo dejo así. No voy a profundizar mucho, porque si no, este tema de botón por posición, por lo menos son dos horas, cuatro horas. En cursos presenciales, nos vamos casi toda una mañana. Porque por eso que en una hora en este seminario no vamos a ver mucho. Y así. Ingeniero, pero en vigas de cimentación, ¿dónde vemos? Ah, aquí ya está. Tenemos tablas, tablas, y estos son los criterios, ¿no? Lo que les había comentado. Ver la metodología del software, no es por aprender de memoria, sino verlo cómo trabaja. Ingeniero, pero acá no hay, no hay las tablas, no hay los pequeños botones, ni acá. ¿Y dónde encontramos el tema de las vigas de cimentación? Ah, ya te comento. Lo que pasa es que anteriormente estaban en esta opción, pero estas tablas se mudaron. ¿A dónde? a esta opción. Y es aquí cuando nosotros vamos a encontrar las tablas de armado y también los criterios. Ah, ok. Y en este caso de columnas que el software llama pilares, igual, estaba en esta opción, también se cambiaron a esta opción. Entonces, es aquí donde también encontramos las tablas de armado y los criterios. Que si me preguntan por qué se cambió, yo no lo sé. Pero anteriormente en otras versiones eso se modificaba. Y aquí viene la consulta de su compañero Paul. Que si estas opciones cambian con respecto a las versiones del software de cipk. Sí, la verdad sí, anteriormente con la versión de 2015, si bien recuerdo, no recuerdo muy bien, pero algo por ahí está. Anteriormente estaban por acá, versiones, había, estas opciones, se pasaban. Vamos a ingresar y ahí está. Tablas de armado en vigas de cimentación. Tablas de montaje, que es la armadura principal, y acá uno puede elegir las tablas de armado. Las secciones, los diámetros a trabajar. Los criterios, igual, armadura de montaje, la armadura principal, armadura transversal, con respecto a los estribos, miren, está totalmente esto muy mal, podemos eliminar, quedarnos solamente con tres octavos, y listo. Separaciones, también podemos, esto se debe modificar, 5, 10, 15, 20, 25, o si no, cada 2.5, y el resto pueden eliminar. En este caso, voy a hacer algo rápido. Listo. Estamos. Y así, la armadura de piel, que es efecto de torsión, armadura de refuerzo, y armadura inferior. Entonces, esto es lo básico, lo primordial, del software, que ustedes tienen que modificar, el botón por posición. Voy a colocar algo rápido, la acción sísmica, para pasar a colocar una cimentación, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Entonces, bueno, acá, sobrecarga, 0.25, vamos a hacer un, el R, en este caso, yo les pregunto, ¿cuál es el sistema estructural? El R, quiero pórticos, no recuerdan, ya, marcan esta opción, y ahí está, pórticos, 8. Marca, entonces, ¿a qué voy con esto? Que el programa te ayuda, zona sísmica, igual, ahí está el mapa, quieres ver los lugares, marcas esta opción, y ahí está, quieres, por ejemplo, buscar, Piura, y estás buscando, no sé, San Juan, estás trabajando en San Juan, de bigote, marcas, zona 3, dice, activas, te pregunta, que deseas activar esa opción, y dices que sí, y el programa automáticamente te coloca, el resto son intermedios, según norma, el mismo programa verifica la conexión a la cortante basal, aceptamos, 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 y ya, estamos en el programa, vamos a colocar unas cuantas columnas, y hacer un pequeño modelado, para ello vamos a colocar niveles, plantas, le digo sueltas, cuántos niveles, puedo decirle 3, altura, le puedo decir 3 metros, 3 metros, carga, bueno, 0.15 toneladas, 0.20, 0.20, estas son cargas muertas, los pisos, acabados, y listo, ok, aquí hay algo interesante, un segundo, acá está, qué es lo que pasa, en CIPK, cómo se trabaja la cimentación, ingeniero, ustedes tienen que trabajar de la siguiente manera, cómo parten las alturas de los niveles, parte superior de la cimentación, hasta parte superior de la loza, parte superior de la loza, a parte superior del siguiente nivel, parte superior de esta loza, hacia el siguiente nivel, y en este nivel, pues ustedes tienen que modificar, ¿para qué? para que vean justamente, este, este desnivel, y está aquí, este punto, ese punto, hacia ese punto, donde se genera, su DF, profundidad de desplante, se genera, pero ingeniero, yo no sé cuánto va a ser acá, el peralte de esta cimentación, yo tampoco, es por eso que ustedes, cuando van a colocar, más o menos, estime, van a decir, puede salir 50, 60, pues ya, por ahí va a estar, entonces, y pueden modificar este dato, 0.50, y lo pueden modificar de esta opción, bueno, acá van a sumar, 330, ese 330, lo colocan en esta opción, y pueden modificar, ok, 330, 280, yo puedo modificar, por ejemplo, editar plantas, puedo yo decir, acá, bueno, vamos a colocar, menos 0.50, y ahí está, 250, que tengo, incluso puedo modificar, para tener 280, y bueno, incluso también puedo tener acá, 280, para todo, puedo modificar, sí, 280, y justamente acabo de crear esto, ¿no? y si ustedes se dan cuenta, ya cambió justamente, esta profundidad, y desde ese punto, va a salir nuestra alimentación, va a partir, ok, y listo, y digo, aceptar, en el nivel 0,0, sería mejor poner una viga peraltada, bueno, luego les cuento con respecto a eso, a ver, vamos avanzando, terminamos, ahora les cuento por qué, y qué se puede hacer por ahí, que tienen razón, y se puede colocar, vamos a colocar unas columnas, algo rápido, un modelo, columna de 30 por 30, bueno, está bien, le digo aceptar, y en esta opción, ustedes van a elegir lo siguiente, ustedes ya, desde el momento que están colocando las columnas, van a definir, con qué tipología de cimentaciones van a trabajar, qué tipología de cimentaciones van a trabajar, con vinculación exterior, o sin vinculación exterior, cimentación rígida, o cimentación flexible, ingeniero, y voy a trabajar con una cimentación rígida, vamos a trabajar con vinculación exterior, aceptamos, me acerco, bueno, le digo 0, está, luego, por acá, le digo 3.5, ahí está, por acá igual, 3.5, y bueno, por acá también, para, para hacerlo simétrico, 3.5, 3.5, ahí está, le digo cancelar, y listo, entrada de vigas, ingreso, entrada de vigas, mi modelo 3D, para revisar, ahí está, listo, ahora veo en qué nivel me encuentro, en ese nivel, voy a colocar algo rápido, eh, vigas, de 25 por 40, voy a colocar mis vigas, algo sencillo, estoy haciendo, un pequeño edificio, listo, puedo yo ajustar estas vigas, sí, las puedo ajustar, con unas opciones, que tiene el programa, ya está, voy a colocar una losa, porque no me gusta como está, una losa maciza, de 15, listo, puedo colocar algunas cargas, sí, cargas, cargas lineales, voy a simular, que son las zonas, son muros, por esas zonas, perfecto, ya está, mi modelo, este modelo, lo voy a replicar, para justamente calcularlo, y ver el tema de la cimentación, grupos, copiar de otro grupo, de este grupo, siguiente nivel, grupo, copiar de otro grupo, de este grupo, voy a borrar esas cargas, para que al menos por ahí, vean algo, ahí está, listo, tenemos nuestro modelo, ahora vamos a analizarlo, para justamente generar estas reacciones, y colocar la cimentación, ingreso, ok, voy a revisar, psicologesismo, sí, listo, puedo yo ingresar a, calcular, y digo, calcular la obra, sin emisionar cimentación, y el software comienza a calcular, y ahora voy a revisar sus consultas, a ver, a ver, vamos a revisar, por acá, voy a partir de su compañero, Wilfredo, en nivel 00, sería mejor colocar una viga peraltada, se puede colocar, sí se puede colocar, tienes que desconectar el diafragma rígido, justamente en toda esa zona, y también, se tiene que hacer, lo siguiente, va a tener problemitas, en el tema de, vamos a calcular, tu cimentación, bueno, tu suelo, prácticamente acá me dice, su compañero, que deberían colocar, su viga, en este nivel, bueno, prácticamente en el 00, si es que activo, si es que activo el suelo, se dan cuenta, más o menos está por acá, ok, ya, si se hace eso, bueno, incluso, en otros países, también lo hacen, lo que pasa, que aquí vas a tener un efecto de columna corta, y el programa, bueno, para que calcule esto, va a ser una cosa de loco, de la verdad, te va a presentar bastantes errores, es muy corto, pero si te ayuda bastante, a ver el tema, de las derivas, te va a controlar mucho mejor las derivas, sí, ¿por qué? porque es mucho mejor, tener desde este punto, tenemos los desplazamientos, a tenerlo desde este punto, ¿no? Entonces, ¿te va a controlar? Sí, te va a controlar, pero, también llevas un tema de mayores costos, porque, tener todo, en todo el perímetro, toda tu edificación, estas vigas, guau, y además, el tema de momentos, en este caso, este momento, como es una viga de entrepiso, que vas a colocar, porque no te va a dejar colocar una viga centradora, vas a tener tus momentos, vas a tener tus momentos, en este punto, entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Esto, lo vas a voltear, pues, ¿no? Lo vas a hacer al revés, vas a hacer que este momento, sea de esta manera, pues, ¿no? De esta manera, eso, lo realizarías, y el diseño, lo realizarías, bueno, todo lo que te cambia el armado, lo cambias, ¿no? Al revés, pero, ¿de qué se puede hacer? Se puede hacer. La siguiente consulta, y su compañero era, ¿cuál? El sistema, Ah, sí, sí, así es. A ver, muy buena pregunta, lo que hace su compañero, Francisco, que muchas veces, nosotros aquí en Perú, incluso vamos colocando, bueno, hay una vez, lo que sucede, que nosotros siempre colocamos la cimentación, tenemos nuestra zapata, tenemos nuestra zapata, ¿no? Tenemos nuestra zapata. Muchas veces, lo que hacemos nosotros, es que, la cimentación, incluso después tenemos, la viga por acá, esa viga de cimentación, o incluso uno, otro la colocan acá, ¿no? y en CIPK, esto no se puede hacer, no se puede hacer en CIPK, CIPK realiza la cimentación, te la colocan al mismo nivel, que está bien, la verdad, está bien, y en sí se debería trabajar de esta manera, la cimentación, bueno, justamente el nudo, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se genera justamente ese nudo, entre la zapata, la columna, y la viga? Esta es la zapata, ustedes colocando la viga de cimentación, en este punto, el nudo lo van a generar acá, y acá está generando el nudo, ¿no? Sin embargo, colocando las vigas de cimentación, en el punto inferior, como la CIPK, el nudo lo está generando justo acá, en esta zona, y eso es mucho mejor, ¿por qué? Porque evitamos el giro de esta zapata, y esta viga va a absorber todos los momentos, ese esfuerzo, es mucho mejor, y además, de que la cimentación es una sola, entonces, que ayuda incluso el tema de las excavaciones, nos da diferentes niveles, ayuda bastante, entonces, pero la mayoría de veces se acostumbra, se ha quedado trabajando de esta manera, con las cimentaciones de esta, ¿no? De siempre tener la viga de cimentación por encima de la zapata. Criterio del ingeniero calculista, ya. Una forma, a ver, una forma de calcular una viga aérea. Ah, creo que esa es tu misma respuesta, Mariano, con respecto a Francisco, su consulta de las vigas, en la parte superior. Así es, así es, Wilmer. Entonces, si tenemos, con una columna, pues, más de un metro veinte hacia abajo, pues, ya sería una columna suelta. Eso es lo que, mayormente, ya, pues, tendríamos ahí, un tema de irregularidad. Tendríamos, entonces, que dicen, es muy cierto, ustedes pueden colocar por este punto, y así, pues, evitamos también, mucha deformada, que se lleva bastante. Pero, si se llega a controlar todo esto, mucho mejor. Que si se puede, se puede. Ok. Si tienes un sótano, y vas a colocar una viga, bueno, esa viga entre ya como viga de entrepiso. Ok. Ok. Ya vamos a ver, ahora se empezaron con las preguntas. Seguimos avanzando. Bueno, acá hay vigas, bueno, vamos avanzando, y a medida que avanzamos, vamos explicando. Ok. Vamos a ver, acá hay bastantes cositas que no, que no te cumple. ¿Por qué no cumple? Vamos a revisar. Bueno, no cumple por estribos. Eso es lo bueno del software. Entonces, te puede decir, podemos modificar, en tres octavos. Puedo decirle tres octavos. Estoy haciendo esto en medida de que algunos compañeros tuyos, tuyos recién están empezando con el software. Entonces, sí. Voy a actualizar, como ven, es sumamente sencillo. Puedo modificar diámetros, que la verdad estoy bien con esos diámetros, que no tengo muchas cartas, bueno. Entonces, ya está. Le digo actualizar, y ahí está. Ya diseñé ese pórtico, esas vigas, y ahí está toda mi comprobación. Toda la comprobación de que me arroja el software CPCA, ¿no? Lo que les comentaba. Toda su memoria de cálculo, por tal artículo de la norma. Ok. Listo. Eso es para que tengan conocimiento. Guardamos, candado, siempre, cerramos. Y listo. Vamos a cimentación. Y ahí estamos. Ingresamos también en entrada de vigas. Estamos en cimentación, y ahora vamos a trabajar, estamos trabajando con la cimentación rígida. Con esta cimentación. Ok. Entonces, para esa cimentación, ingreso a cimentación, elementos de cimentación, y vigas entradas. Pero antes, tenemos que colocar nuestra capacidad portante. ¿Y dónde la colocamos? En datos generales, justamente acá. Y yo acá puedo colocar, situaciones persistentes, es la capacidad portante. Situaciones sísmicas y accidentales, ese valor ustedes lo encuentran en la norma de 0.50. En el artículo 16, 17, donde hay un factor de 3, factor de seguridad, y un 2.5. Dividan 3 en 2.5, entonces sale 1.20. Esa capacidad portante, la van a multiplicar por 1.20. En este caso podemos estimar 2, por ejemplo, 2 por 1.20, 2.40, 2.40. Y aquí hay un detalle. Consideraciones, considerar combinaciones con viento, y también con sismo, si marcan estas dos opciones, desde ahí, ya van a salir unas cimentaciones muy grandes, la verdad, semejantes cimentaciones. Vamos marcando esas opciones, y luego vamos a regresar y las vamos a desmarcar para que ustedes vean la diferencia. Dejemos a ver cómo está, aceptamos. Solamente colocamos capacidad portante. Cimentación, elementos de cimentación. Quizás están trabajando, desaparece de esta manera. Activen este triángulo nuevo. Aparecen los diferentes elementos de cimentación. Tenemos zapata de hormigón armado, zapata de hormigón en masa, y los que son cabezales de pilotes. Trabajamos esta opción. Y ahora yo me acerco a la cimentación y en la forma en la cual yo me ubique con el cruzor, se me va a generar la cimentación. En este caso, estoy colocando mi cimentación. Zapata de aislada, centrada. Ahí está. Listo. Ya está. Ahora, vigas de cimentación, vigas centradoras, vigas centradoras y atadas. Entrar. Y acá está, ¿no? Vigas de atado, vigas centradoras, las que les comentaba, ¿no? Las que absorben mayor momento, tienen mayor inercia. O también le pueden enseñar al software que éste elija cuál de las dos vigas va a trabajar mucho mejor. Le dan el criterio al software. Marcan esta opción. Y el software va a colocar. Voy a colocar. Voy a colocar. Voy a colocar. Listo. Antiglip. Terminar. Terminar. Ahora le digo, cimentación, dimensionar. Deseo un dimensionamiento rápido y completo, que es algo flash y que me lo revise. Dimensionamiento rápido con dimensiones mínimas, con lo, su nombre lo dice, con dimensiones que estén al límite. O un dimensionamiento iterativo, que quiere decir un dimensionamiento que haga un chequeo, luego otra vez otro chequeo, luego otro chequeo. Entonces vamos a hacer un dimensionamiento iterativo. Aceptamos. Esperamos un momento. Ahí está la cimentación. Modelo 3D, para que vayan visualizando. Y ahí está. Suelo. Y hemos colocado la cimentación en su mismo nivel. Que desean ver el armado. Resultados. Modelo. Cimentación. Cimentación. Ahí está. El software ya me generó el armado, el acero. Ahí está. Entonces nosotros, esto lo podemos modificar. Sí, lo podemos modificar. Ahora, ingeniero E, pero no vimos la deformada. Y ahora no sé cómo, y eso es muy importante. Queremos revisar nosotros la deformada, porque es ahí donde queríamos ver justamente si la cimentación realmente es rígida. Como les comenté, pues no. Vamos a ingresar. Modo 1, donde se desplaza esa mayor masa, en X. Modo 1 en X. No tenemos torsión, como ven, está genial. Modo 1 en X, modo 2 en Y. Modo 1 en X. Modo 1 en X. Deformada. Se digo aceptar. Y reviso. Ver la estructura. Modo 1 en X. Puedo decir un factor de 100. Ahí está. Y ahí está, señores. Miren, eso es lo que voy. La cimentación es rígida. Ahora vamos a ver. La cimentación es rígida. Y ahí está. Entonces, cuando coloquemos la platea de cimentación, vamos a ver que aquí también esta cimentación, la platea de cimentación, también va a interactuar justamente con la superestructura. Este modelo es lo que nos quiere decir la siguiente DPD. Ahí está. Es empotrada. Eso es lo que vamos. Pero hay una nueva actualización, la versión 2021. Ah, que está ya ya está por ahí dando noticias. En esta tipología de cimentaciones ya se está incluyendo el modo de balasto. Eso es lo que pude leer temprano. Entonces, ya se está colocando el modo de balasto. Ok. Inicio. A ver, aquí tengo una consulta. Ah, ya. Claro, Francisco, sí, la verdad, el síndrome es muy importante aplicarlo. Lo que pasa es que, bueno, les comentaba eso, porque muchas veces también ustedes van a ver que en sus cálculos van a estimar que es demasiada la cimentación, es muy exagerada. Entonces, también entra mucho criterio. Pueden quizás bajar esa cimentación ahí ya depende mucho. quizás van a tener el caso y ya saben que son estas opciones. Sismo y viento. Pero, claro, sismo es importante. Si no, cómo estamos trabajando. Otra consulta de la deformada. Sí, la deformada, lo único que se puede amplificar es lo siguiente. Ese es el factor. Este factor, lo único, pero es un factor de, bueno, prácticamente, ok, creo que marqué otra opción. Déjenme ver qué marqué. Sismo. lo único que modifica es amplificación. Bueno, no me quiere, no quiere girar, no sé por qué. Vamos viendo. Ah, ok, creo que modifiqué por acá el tema de unos datos. Tengo que volver a calcular, creo. pero bueno, vamos a revisar, creo que, creo que modifiqué unos datos. Bueno, la cuestión que no se puede hacer mucho más rápido. Así es. Así es, sí, sí se puede colocar, Francisco, justamente eso para evitar que genere mucho más. Ahorita vamos a entrar a truquitos, no quiero, 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 quiero avanzar con esto. La tipología de cimentaciones, antes les voy a enseñar unos trucos también que hay por acá. Ya, cimentaciones, elementos de cimentaciones, podemos editar la cimentación. Bueno, creo que se ha descalculado la obra. Entonces, pero podemos seguir con la cimentación, no depende justamente de la superestructura. Podemos cambiar diámetros, armados, comprobaciones. Lo único de comprobaciones es lo siguiente que tiene en este caso. No tiene muchos más datos que revisar. Las tensiones sobre el terreno, vuelco de las zapatas, cuánto mínimo de un norma, 060, que lo está colocando, y algunos criterios de cerca de CIPE y también del libro J Calavera, ¿no? El cálculo de estructura de cimentaciones que está considerando. Y al final el software te dice, pues todo, esto es lo único que te realiza con el tema de cimentaciones en comprobación. ¿Que se puede modificar este tema armado? Sí. Pueden ustedes modificarla desde esta opción. Listo. Cerramos y cerramos por acá. Ahora, ¿que se puede colocar el tema de una carga? ¿Se puede colocar una carga en la cimentación justamente para no generar que la cimentación sea elevada? Sí, es verdad, se puede. Y también en el botón por posición, en este botón por posición en cimentación, zapatas, por acá, zapatas aisladas, vamos a buscar la opción, voy a dejar un segundo, esta otra opción está acá, también está, no colocarla a 0.25, a 0 tienen que colocar, 0, si no estarían ya multiplicando sobredimensionando ese factor de la capacidad portante. Y otra opción, a ver, vamos a ver la cita por acá. A ver, un segundo, bueno, se me fue. Ya, ya me he de acordar, la opción era en el tema de arranques, los arranques, cuando nacen de la cimentación, más o menos les comento, entre hacer nuestro acero y esta. Ahí está, nuestra acero, esta opción, bueno, tengo que avanzar un poco más, este, quizás la tienen a 0.20, pongan 0.30, incluso si pueden aumentar un poco más, sería genial, generar la estabilidad de la columna y pues por ende esta zapata sería, sería justamente mucho más centrada con respecto a las cargas y no sería sobredimensionada. Y es así como ustedes estarían colocando su cimentación empotrada, cimentación fija y aparece de esta manera. Ahora, de la otra forma, ¿cómo hacemos? Simplemente, primero, tenemos que, ¿podemos crear las dos cimentaciones? Sí, se pueden crear, podemos borrar en cimentaciones y puedo decirle al software elementos de cimentación y le puedo decir borrar. Voy a borrar cimentación, vigas y le digo borrar. Ya está. Ahora, yo le puedo decir al software sin vinculación exterior y asigno a todo. Ya está. Deseo verificar sin vinculación exterior. Asignar están a todas. Termino. Y es aquí donde nosotros colocamos una viga de cimentación de 25 por 50, por ejemplo. Colocamos la capa de soportante, las situaciones sísmicas y incidentales, lo que habíamos visto y colocan en modo de balasto. Ok, de acá veo tu pregunta, Francisco. Entonces, colocamos en modo de balasto y ya vimos, les comenté dónde van, dónde pueden. Obtener, se mueve de balasto, se descalculó la obra, no hay ningún problema y listo. La cuestión es que entiendan un poquito, no vamos a ver todo lo que se ve en un curso, pues no en un seminario de una hora, al menos algunas cositas para que vayan viendo. Listo. Platea de cimentación, igual. ¿Cuánto es el canto? Pueden colocar 30 o a más, la capa es aportante, igual, modifican. Lo mismo, la misma capa es aportante, las situaciones sísmicas y accidentales, el modo de balasto, tienen que colocar en una losa, tanto en las losas como en las vías de cimentación. Le digo, el software modelo 3D, ahí está. ahora le digo, calcular incluso cimentación. A ver, va a decirle que vamos a colocar, colocar, o 0.20, a ver, puede ver las distorsiones de columnas, sí, sí, Wilfredo, se pueden ver las distorsiones de las columnas, justamente, a ver, vamos a chequear algo de eso, solamente que no se puede revisar todo, la verdad, una hora. Francisco, sí, sí, claro, Francisco, también sería colocar esas cargas, unas cargas muertas, cargas muertas sobre el terreno generando una tapada, que la llamamos, cubriendo justamente si fuera el terreno, el suelo que está cubriendo la cimentación. Y si tuvieras un nivel freático, colocas una carga pero con signo negativo, que fuera ese empuje hacia arriba. que se puede hacer, se puede hacer. Y ahí está. Podemos ver, me comentaba su compañero, las distorsiones, sí, acá están. Distorsiones, que bueno, esto no va mucho el tema, pero hay que revisar. Ahí están, son las derivas. En este caso no está cumpliendo. El denominador siempre tiene que ser mayor de 143. Si ustedes escogen una calculadora, dicen 1 entre 143, 0,0069, 7 por mil. Entonces, esto ya está multiplicado por el R y todo. Entonces, tiene que ser mayor de 143 para que come por derribas. En este caso, está cumpliendo en el forjado 2, tanto en X como en Y, en el forjado 3. Ahí abajo, no. Ahí está. Justificación de relación sísmica. Quiero ver en qué modos de vibración se está desplazando la estructura. Modo 1 en Y. Modo 1 en Y. Entonces, yo regreso y vamos a ver deformada. Modo 1 en Y. 300 que había colocado justamente. Eso es lo único. Anteriormente, la verdad, esta gráfica era mucho mejor. Se movía mucho más rápido. Pero ahora, lo que se generaba ha sido ese factor simplemente para que se alargue un poco más. Pero como se dan cuenta, voy a desamplificar un poco. Se dan cuenta, ya la cimentación ya no es rígida. Ahí está. La cimentación ya no es rígida. También forma parte de la estructura. Genera esa interacción suelo-estructura. Esa es la diferencia de las dos tipologías de cimentaciones con el CIPK. Esa interacción que hay del suelo con la estructura, la cimentación y todo. Muy diferente la otra tipología de cimentación. Muy diferente. Y es aquí nosotros donde podemos revisar ingresamos a Isovalores. Buscamos tensiones sobre el terreno, tensiones máximas y ahí está. En este caso eran unas tensiones, no recuerdo muy bien, de dos creo. Entonces, estas tensiones, pues, no tienen, imaginemos que sean de 0.80. Bueno, acá no estamos cumpliendo. Tenemos 0. eh, prácticamente 1.21 kilogramos por centímetro cuadrado. claro que la resa. Entonces, no estamos cumpliendo. Tenemos que mejorar estas zonas, cambiar el peralte de la losa, en fin. Todo depende de esto. Pueden buscar despegues, bueno, no hay despegues por hipótesis, peso propio, terreno muerto, si se puede. una losa flexible, puede ir. A ver, si te entiendo, a ver, déjame entenderte. Una losa, me dices que quieres colocar esta losa, quieres colocar justamente, bueno, prácticamente, nivel 0, desde esto, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Me dices, acá está mi nivel 0, quieres llegar ahí, ¿no? Esta losa la quieres colocar a ese nivel, Diego, ¿a eso te refieres? Sí, sí lo puedes colocar, pero siempre y cuando tengas ahí un poquito de cuidado, porque a veces el programa medio que no te va a dejar mucho, la verdad. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero les va a aparecer un pequeño cuadro que quizás algunos ya han trabajado de un comprobante de seguridad. No cumple por tal el tema de seguridad y tienen que estar ustedes revisando, les va a arrojar y otra vez van a ingresar mucho. Cuidado con eso. Sí, William, puedes encontrar más de 1%, pues demasiado. Ok, bueno, entonces, y estos 6 valores, ustedes en resultados pueden ya diseñar su cimentación. Vamos a cimentación y es aquí cuando ustedes pueden diseñar, vamos a diseñar esta viga de cimentación y eso es lo que les comentaba. Vamos a mostrar momentos, sale todo al revés, ¿no? Están los momentos. Entonces, las vigas de cimentación, ¿por qué me aparecen estos diámetros de esta manera? Bueno, porque no hemos configurado el botón por posición. Como no hemos modificado el botón por posición, nos aparecen semejantes diámetros. Entonces, todo parte, bueno, del botón por posición, modificar todo, todos, todos, todos los criterios de las tablas de armado para que se puedan realizar. Así es. Entonces, incluso de esta opción, ustedes, bueno, vienen a la opción de viguetas vistas y pueden activar armadura longitudinal, longitudinal superior y bueno, pueden ya ir colocando la armadura, el acero de media cada 20 o de media cada 15 parte superior e inferior. Todo eso se puede hacer. Y bueno, aprovecho también para, bueno, comentarles ya que estamos aquí, también tenemos un curso nosotros acerca de la metodología BIM que estamos implementando en este curso. Si los que están interesados, vamos justamente a crear este proyecto. Vamos a crear un proyecto con la metodología BIM de un sótano con un sótano y una oficina, un estacionamiento, un sótano, cargas de impacto del estacionamiento, un muro de corte, todo su perímetro de esta edificación. Todo se va a generar en este modelo en EFSI Builder, que es este pequeño modelo que vamos a ver. y la parte de CIPK, la parte estructural, la vamos a hacer netamente en el software. Este modelo, este proyecto, vamos a generar tal y cual como lo ven. Vamos a colocar este tema de mobiliario, vamos a colocar el tema de muebles, toda la parte tiene que ver con un proyecto prácticamente ya los aparatos sanitarios. también vamos a colocar escaleras, los escritorios y este modelo lo vamos a exportar a CIPK. Lo exportamos en CIPK y en CIPK vamos a realizar todo el diseño estructural, tanto en vigas, columnas y la parte de la cimentación, vigas de cimentación, la plata de cimentación y este muro justamente que es del sótano. Ok, vamos a revisar eso. Y así está. Esto es un curso de el Bulfredo, entonces, un curso que vamos a empezar ya el 27 de julio. Va a tener 20 horas académicas, la verdad que será muy a detalle. Vamos a revisar el temario. Entonces, tenemos toda la metodología, todo lo que es cómo se respecta incluso los datos en CIPK. Precios. Profesionales, 380, Estudiantes, 230, un precio corporativo en caso de estudiantes de 380 cada vez que se inscriban dos personas. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Están interesados? Pues no. Se pueden inscribir con la licenciada Katherine al siguiente número. Este número incluso lo voy a copiar. Se pueden inscribir con la licenciada Katherine. Ok, un segundo, para todos. Ahí está. Se pueden inscribir o también me pueden llamar. Quizás pueden inscribirse conmigo. Vamos a ver todo ese proyecto que les estaba comentando. No, 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 acá no tengo entendido que hay un tema de membresía. Disculparás, con Giancarlo, ya pago. Así es, señores, entonces, con eso sería todo el tema de este seminario. Espero que les haya interesado, les haya gustado, la verdad. La tipología de diseminaciones es bastante. Ver muy allá profundidad en el botón de proposición e incluso algunas cositas que tienen que realizar. Claro está que en una hora no vamos a realizar todo eso que la verdad como ven en este curso vamos a ver prácticamente en 20 horas académicas que se ven a detalle paso a paso. Eso sí, siempre en estos cursos son a detalle paso a paso. La intención de estos cursos es de que ustedes aprendan a utilizar el software cipk otros software también los que están viendo en este momento y al final de ustedes puedan realizar sus propios proyectos tanto en sus empresas como privados e incluso como manera personal. Les genera bastante rapidez a la hora de planos y todo lo demás. Si están interesados pues normal pueden inscribir. Eso ha sido todo de mi parte muchas gracias por su participación que tengan una buena noche hasta el ver cuídense mucho. Chao, chao.